Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Es el relativo a la imagen personal y al liderazgo. Por eso están con nosotros Cristín Costa, experta en imagen personal. Y Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Y nos han llegado varios casos a través de nuestras redes sociales. ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram. Uno de ellos es relativo a las damas que van, por ejemplo, a buscar un empleo de ejecutivas o gerentes o supervisoras. ¿Cuál debe ser el look? Y hay mucho debate sobre esto. Si queremos conocer la opinión, en primer lugar, de Cristín Costa al respecto. Sus recomendaciones y las cosas que ha observado. Mi observación es la siguiente. Como un denominador de la latina o la venezolana a la hora de buscar trabajo, es que es un look sexual, en dos palabras. O sea, se venden ellas y no venden su trabajo. Eso tiene que cambiar definitivamente. Porque aparte, el look de trabajo no es un look de moda. La moda es otra cosa. Tú no puedes ir con las tendencias de la moda cuando tú vas a buscar trabajo. Tiene que ser un look clásico, un cabello arreglado. Los excesos están todos fuera de moda y fuera del trabajo. Eso no le da seriedad ni a tu imagen, ni al trabajo, ni a lo que vayas a emprender. Ahora, hay mucho debate en cuanto a eso. Sin embargo, están clarísimas las recomendaciones que estás haciendo. Ahora, Alejandro Nieves, ¿cómo ve eso desde el punto de vista del liderazgo? Una dama, una ejecutiva, una supervisora, que luce excesivamente sexy, por ejemplo, versus una imagen más profesional. ¿Cómo puede afectar eso su liderazgo? Yo creo que puede confundir justamente porque, como decía Cristín, la persona que la va a evaluar se va a fijar en ese look, vamos a decir, ultra coqueto. Y quizás va a dejar fuera su talento. Entonces, a veces también oímos el reclamo de las mujeres que muchas veces son utilizadas por la imagen, pero quizás ellas también de una u otra forma colaboran con ese, vamos a decir, con ese machismo que hay. Este es un tema polémico, por eso, sigan con nosotros, no se despeguen. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.